A Grisanto le dio un infarto y Leonardo intentó quitarse la vida. Negrón, es la tercera vez que te llamo, por favor, contéstame, es urgente. Olvídate un rato del trabajo. Mira cómo estás, estás de tenso. Déjame ayudarte. Vas a ver que te vas a sentir mejor. ¿Vas a despertar, Emilito? No estás despertando, Emilito, nada. Emilito, Emilito cayó fundido. ¿Qué haces? ¿Qué crees? ¿Te gusta? ¿Te acuestas conmigo? Sí. Sí. Iré a tomar un baño. Perdón, señora Mercedes. No debía echarle la culpa y mucho menos hablarle así. Tienes razón, mi hija. Yo soy la culpable de todo lo que está pasando, Leo. No, 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 no hable así. Señora, para usted no es fácil lo que está pasándole a Leo. Para mí tampoco lo fue cuando lo supe. ¿Y tú cuándo lo supiste? Todo comenzó cuando montamos la obra de Roma y Julieta. ¿Se acuerda? Pero es que yo no puedo entender que mi hijo se siente una mujer. No me cabe en la cabeza. Mamá, por favor. ¿Cómo vas a decir eso? Si siempre se ponía mi ropa, los tacos de Aurora, se enfrasaba de princesa. Hasta el día que papá le dio esa golpiza. ¿Recuerdas? Por supuesto que me acuerdo. No sé, Leo tendría como ocho o más o menos seis años. Emilio se enojó muchísimo. ¡Chist! ¡Cállense! ¡Que la gente va a escuchar! Mercedes, buenas, ¿qué tal? Nos acabamos de enterar, Mercedes. Aquí estamos con ustedes. Mucho padre. Muchas gracias. ¿Cómo siguen cristante, Leo? Lo de papá fue una engina de pecho. Estamos esperando por Leo. ¿Y a ustedes quién les avisó? Juanjo. Juanjo nos llamó hace un rato. Gracias. No hables, César Aurora. Hola, Roberto. Perdón que te moleste. ¿Cómo nunca es una molestia? Dime. Fíjate que ya encontramos a Leo, pero la verdad está muy mal. Híjole, cuánto lo lamento, pero pronto se pondrá bien, seguro. Bueno, yo te hablaba porque necesito pedirte un favor. ¿Tú crees que te puedes quedar con Emilito el resto de la tarde y en la noche llevármelo a Calistoa? Por supuesto, por supuesto. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea, ¿sí? Lo que necesites. ¿Necesitas las merdas? Gracias, vos. Bueno, no, tenemos que hablar. Ahora no puedo. Te escribo luego. ¿Leonardo gay? No, transgénero. Son dos cosas completamente distintas. Oh, my God. Oh, my God. Las hermanas yo sabían, pero Mercedes y Crisanto... No. Me armaron un dramón tan grande que el pobre muchacho quedó traumatizado. Qué horror. Pobre Mercedes. Bueno, ahora también entiendo por qué a Crisanto le dio un preinfarto con rancio y rígido, ¿qué es? Y Medo dejó un mensaje grabado. Estaba el pobre muchacho tan deprimido. Con suerte, Juanco lo consiguió a tiempo. Paco tiene un amante. Natalia, ¿por qué dices eso? ¿Tú estás segura? No. Sí. No, no sé. No sé. Igual... Igual Paco está muy raro. Llevo meses muy ausente. No fue a dormir a la casa anoche. Si me toque, tenía una cata, yo no sé dónde, que quedaba muy lejos o no sé qué. Y que se pasó de tragos, entonces decidió quedarse en un hotel para no tener que manejar ebrio. Natalia, eso no es una razón para pensar que tiene otra mujer. A menos que tú sepas quién es esa mujer. Bueno, no. Bueno, si quieres nada. Me da tanto miedo saberlo. Nuestra relación se ha enfriado mucho, Susana. Maíz no te ha comentado nada. Ellos son muy buenos amigos. Natalia, tú no te puedes derrumbar. No te puedes derrumbar. Ya lo sé, pero es que me da terror. Por primera vez en mi vida me da terror pensar que Paco tiene a otra mujer. No quiero saber la verdad. Si Paco llega a tener a otra mujer, Susana, yo me quiero morir. Prefiero morirme. Tú lo sabes. Él es mi vida. ¿Tú qué harías si Mike quisiera algo así? Exactamente lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente. Leo ha sufrido tanto desde niño. Y él es tan noble, tan bueno. Te juro que no es justo. Y si Leo se muere, yo no sé qué va a pasar con mi mamá ni con nosotras. Paloma, eso no va a pasar. Leo va a estar bien, se va a curar. Dentro de unos meses, ya verás, lo habremos olvidado. Escúchame. Todo va a ir bien, ¿vale? Te lo prometo. Todo. Eres al máximo, ¿sabías? ¿Por qué mi papá no se parece tantito a ti? Eso ha sonado fatal, tengo que decírtelo, Marky. Me sonó a complejo de lectura y no sé si me gusta demasiado. Bueno, tenemos que subir. Llevamos demasiado tiempo aquí. ¿Me asume a superar el camino? Sube tu primero, corre. ¿Es en serio? Llevamos demasiado tiempo aquí. Miquita. Qué dramática eres. Y que viviéramos en una cueva. ¿Cómo me veo? Guapísimo. Siempre te ves guapísimo. ¿Cómo? ¿Me puedes explicar? Porque en serio no entiendo. Bueno, Juanjo, cálmate. Las cosas no son como tú piensas. No son como yo pienso. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo? A ver, imagínate que llega Natalia en vez de que hubiera llegado yo. ¿Qué le dices? Bueno, quieres callarte ya. Es mi vida y no tienes ningún derecho a meterte en mis cosas. Además, tú no traigas a Natalia. No metas eso. En serio, no metas eso. Sí, he tenido mis problemas con Natalia. Pero ha sido una...